La calle Marte de Cayo 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 ¡Gracias! 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 ¡Fero qué mal, ¡Fero qué mal! ¡Fero qué mal! Mi Molinera, mi Molinera, no vino a no ser Pero que yo ni la tuve esperando, bebé, la burra ya está dando, sé Pero que madre, ay, la Molinera, la Molinera, no vino a no ser La Molinera, la Molinera, la Molinera, no vino a no ser La Molinera, la Molinera, no vino a no ser La Molinera, la Molinera, no vino a no ser La Molinera, no vino a no ser